Por eso el teatro nació, y aquí me detengo, para conmemorar lo importante, la historia de una sociedad, los momentos grandes que hicieron a un pueblo, a una raza, a una cultura, el teatro es un ritual humano. En un rito, el gran rito, mejor dicho, todo rito del hombre, es fundamentalmente un acto teatral.